hacer videojuegos es difícil muy muy difícil y si encima eres un estudio independiente con recursos limitados pues todavía lo es más aunque le deseamos lo mejor a estos títulos os dejamos con 13 juegos independientes que pintan genial pero cuyo futuro tristemente es algo incierto allá por 2013 se financiaba en kickstarter ese prometedor juego de carreras que venía a recuperar el espíritu de obviamente los arcades de carreras de los años 90 originalmente previsto para wii u ordenadores y móviles se canceló la consola de nintendo para cambiar de nombre llegar a nuevas plataformas ahora en manos de nicalis se supone que va a llegar pronto pero no sabemos absolutamente nada de desarrollado por un pequeño equipo independiente este título prometió muchísimo unos grandes valores de producción una gran historia y una interesantísima ambientación previsto para el año pasado hace meses que sus desarrolladores no dan señales de vida aunque esperamos que simplemente hayan tenido algunos obstáculos y estén sorteando las más que la espalda y es parte de la comprensión financiado en kickstarter y previsto para 2016 little devil inside lleva meses desaparecido de la faz de la tierra este juego que combina supervivencia aventura acción y exploración enamoró por su excelente apartado artístico y su original propuesta pero desde una publicación en kickstarter el pasado 30 de junio no hemos vuelto a saber nada en desarrollo desde 2012 y retrasado dos días antes de su hipotético lanzamiento en 2016 reset es una extraña aventura de ciencia ficción que combina exploración y puzles los dos desarrolladores detrás de este proyecto han estado implicados en la creación del reciente alguien blackout y aseguran que su título sigue en marcha a pesar de no haber dado ninguna actualización real del mismo desde 2017 rutin es un juego de terror en el espacio y en primera persona que la verdad pintaba muy interesante desde el primer momento mostrando bastante personalidad en lugar de seguir el inevitable camino de dead space con una fecha de lanzamiento ubicada en marzo de 2017 tanto el juego como sus desarrolladores han desaparecido de la red precisamente desde esa fecha si te dan miedo los extraterrestres y las abducciones el trailer que tenemos a continuación de este título se va a convertir en tu nueva pesadilla está compuesto por dos juegos de ham alien invasion survival game y de ham abduction y ninguno de los dos parece avanzar demasiado bien en 2017 su creador explicó que ambos títulos estaban en un estado moribundo pero parece ser que sigue intentando terminarlos conseguirá hacerlo hitman y hotline miami algo así es lo que prometían no 3 un proyecto británico que lleva en silencio desde mediados de 2017 no sabemos si siguen desarrollos y el equipo abandonado el proyecto ya que hasta el mencionado silencio estaba manteniendo un buen ritmo de actualizaciones la marca que ha dejado earthbound es indiscutible y es normal que muchos juegos intenten homenajear su propuesta uno de ellos es o mori financiado en kickstarter con una fecha de lanzamiento prometida de mayo de 2015 no sólo no se lanzó en mayo de 2015 sino que no sabemos nada de él desde abril de 2018 cuando se lanzó una demostración para los que lo financiaron en la plataforma de micromecenazgo siguiendo la línea del juego que abría este vídeo drift stage parece haber entrado en una curva de la que no puede salir este interesante titulos de carrera que mezcla silos retro y synthwave no muestra señales de progresión desde abril del año pasado aunque recientemente publicó su primer prototipo al menos parece que sigue vivo uno de los indies del e3 de 2017 y uno de los juegos con mejor pinta de la feria están una situación complicada el estudio explicó en twitter que no están pasando por su mejor momento pero están luchando por resolver todos los problemas y terminar este ambicioso título de estética cyberpunk con un precioso toque retro aunque se anunció de manera muy discreta apenas sin hacer ruido y en las redes sociales su original concepto controlar a un gato en hong kong y su espectacular apartado visual gracias al unreal engine 4 fueron despertando la curiosidad de los jugadores pero la cosa duró poco a mediados de 2017 anunciaron que el proyecto estaba completamente financiado pero a finales del mismo año hicieron su última publicación hasta la fecha financiado en 2003 y previsto para 2014 se trata de un original metroidvania realizado con la técnica normalmente cinematográfica del stop motion el autor publica cada varios meses en kickstarter explicando que está centrado en otros proyectos y que realmente no sabe cuándo va a poder terminar este título la última actualización llegó en mayo de 2018 y seguimos esperando este título que reunió más de un millón de dólares en kickstarter prometía el retorno del mejor jrpg con un toque de estrategia de manos de veteranos de la industria que ahora trabajan de manera independiente el equipo del proyecto cine que incluye o incluía miembros como nobuo ematsu lleva un año y medio bastante parado y no parece que vayan a cumplir con la fecha de lanzamiento prevista originalmente marzo de 2015 suscríbete al canal